Muchas personas se obsesionan con la gloria del pasado Y aspiran a ser guardamemorias con la intención de vivir en sus recuerdos solamente del antaño Para seguir recordando lo de hace años Como yo, ya que desde pequeña siempre busco una explicación Para el origen del mundo y su creación Adivino las mentes del pasado metiéndome en los recuerdos Tirando dados para estar de acuerdo o no con el destino de las personas Las cartas marcan paz, el amor o la amistad y también el bien o el mal Me encargo de ver con mi mente lo que el futuro te deparará Y adivino los pasados con la bola de cristal Si me no resolveré solamente con mi mente me enfrentaré Ese es mi deber pa' saber cómo perecer a los misterios de la vida Sin salidas con mis cartas en blanco, blancas o marchidas Escucho pacientemente tus pretextos Para entrar en el jardín de tus recuerdos Mira de todo lo que harás y lo que ya has hecho Con la visión de cisne negro Hay estrellas como en el espacio más dentro de ti Mira estos espejos que reflejan todo lo que ya sentí Estén contigo a vida llena de recuerdos por salir De ese frasco cuya salida está aquí Muchas personas se obsesionan con la gloria del pasado Y aspiran a ser guarda memorias con la intención de vivir en sus recuerdos solamente del antaño Para seguir recordando lo de hace años Ya que todo es fácil de resolver siendo una divina Cuando miras el pasado las piezas encajan y ya sabes la respuesta hacia las preguntas que son marcitas Sin nadie mejor que yo ya la sabría Tirando millas hacia donde el destino guía Guía mi vida entre un camino con salidas Mi bola citaría el mejor para así continuar bien mi vida Mirando el futuro recordando el pasado seguía Como una guarda memorias dejando atrás horror y para adelante la euforia Lo que hiciste siempre se quedará dentro en tus recuerdos Mi bola me dirá lo que ya has hecho con contexto Escucho pacientemente tus pretextos Para entrar en el jardín de tus recuerdos Mira de todo lo que harás y lo que ya has hecho Con la visión de cisne negro Hay estrellas como en el espacio más dentro de ti Mira estos espejos que reflejan todo lo que ya sentí Estén contigo a vida llena de recuerdos por salir De ese frasco cuya salida está aquí